Rafa, la pregunta es muy sencilla. ¿Es Podemos un partido socialista, socialdemócrata? Bueno, yo creo que si de lo que hablamos es buscar una identidad política, rotundamente no. Y rotundamente no desde el punto de vista de que nosotros respondemos a que en estos momentos la contradicción fundamental se encuentra en el eje de la democracia y que nosotros hemos nacido en función de esa ruptura que se produce y que se visibiliza políticamente a través de una expresión que fue el 15M, que viene a impugnar el sistema político español como un sistema político viable para garantizar los derechos de la gente. Nosotros somos un movimiento popular para el rescate de la democracia. Y en ese ámbito, pues obviamente, claro, que caben socialistas. Lo que pasa es que socialistas con agujeros en los bolsillos, que decía Olmo en la película de Novecento, que no son todos los que se autodenominan socialistas. Todos los que se autodenominan socialistas no caben en Podemos, no nos caben la gente que está en los consejos de administración de las empresas estratégicas privatizadas por otros gobiernos. Sí caben aquellos que se autodenominan socialistas y que forman parte de los sectores populares. Y cuando hablaba, además, de ese carácter popular, entendía también de lo que nosotros, como fuerza política, hemos querido aprender de nuestro pueblo en este proceso de aguante desde el estadio de la crisis en 2008, y las lecciones que nuestro pueblo nos ha dado de cara a poder afrontar el futuro y de cara a poder plantearnos la posibilidad de construir la esperanza de un país diferente. De un país diferente donde nuestro eje central de construcción política se articula en torno a los derechos humanos. Y lo quiero relacionar en concreto con la implementación y lo que ha supuesto la implementación del modelo neoliberal y donde comienzan sus orígenes la implementación de ese modelo político, económico y social. ¿Qué plantea? Aparentemente un cuestionamiento o un planteamiento en lo económico y en lo social, basado supuestamente en la libertad de mercado. Pero, como decía, le preguntaban a Friedman una vez, ¿qué opina usted acerca de los monopolios? Y yo estoy en contra de los monopolios. Y dice, ya, pero es que hay monopolios naturales. ¿Qué opina usted en torno a los monopolios naturales? Y dice, pues yo de haber monopolios prefiero que sean privados. Bueno, yo creo que ese eje, además que se construye políticamente y que tiene sus experimentaciones en Chile y en Argentina en los años 70 y luego su desarrollo a través de las políticas de Ronald Reagan y Marga de Thatcher, creo que en una cita apócrifa a Samuel Son le decía a Milton Friedman una cosa que era que su modelo solo se sostiene sobre las bayonetas. Porque, al final, el quebrantamiento del acuerdo social que se sostiene en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 no es el producto de una profunda reflexión teórica, sino que es el producto de un conflicto mundial en el que la humanidad vence un fenómeno que es el fascismo y donde se establecen unas reglas de juego y se establece que son inseparables los derechos sociales de los derechos políticos, que en el momento en que se socavan esos derechos sociales se abre la puerta a los monstruos y entonces los derechos civiles empiezan a ser puestos en cuestión. Y nuevamente hemos vuelto a ver cómo eso está de rabiosa actualidad, de rabiosa actualidad que en el momento en que se plantean ofensivas contra los derechos sociales, ofensivas de saqueo de los bienes comunes, es necesario retroceder en derechos políticos y en derechos civiles. Y lo vimos en el establecimiento de nuestro proceso de integración dentro de la Unión Europea. No se puede entender el proceso de integración de liberalización económica y de primeros recortes y de primeras privatizaciones sin la implementación de nuevas normas de restricción de libertades públicas, como supuso la ley corcuera, donde se restringen derechos fundamentales de la participación política en la democracia. Porque yo quiero recordar que las normas que fueron aplicadas para la represión del movimiento popular que ha intentado hacer frente y que ha hecho frente al austericidio durante todos estos años son las que se implementaron la ley corcuera del 92 y el código penal del año 95, que es la cárabe del pacto constitucional del 78. Y emerge una nueva fuerza política que nace, además, desde la necesidad de generar una fuerza de carácter popular. Y cuando decimos de carácter popular, no es un brindis al sol planteándonos que es algo etéreo, sino que está en contradicción con las élites económicas. Y eso significa que era necesario construir una fuerza política que no dependa, en ningún caso, del poder económico. Algo que supone una ruptura con el modelo de construcción política de todas las fuerzas políticas que han existido en nuestro país desde el año 78. Desde el año 78, la configuración de las fuerzas políticas en nuestro país se establece pidiéndole permiso al capital financiero en nuestro país, haciendo unas encuestas preelectorales fantásticas y acudiendo a una sucursal bancaria para que te financien una campaña electoral. La primera fuerza política desde 1978 que se plantea no pedir ni un solo euro a los bancos de ámbito nacional ha sido Podemos, rompiendo la lógica política, porque eso sí nos da autonomía. Y ahí sí que quiero entrar en las dicotomías. Nosotros creo que lo que estamos planteando en ese proceso de construcción democrática es que hay una contradicción entre la dictadura del capital financiero y la posibilidad de que exista soberanía popular y democracia. Nuestro país tiene 287.000 millones de euros en manos de los fondos buitre. Esa es una amenaza para la soberanía. Esa es una amenaza para la capacidad de nuestro pueblo para poder decidir su futuro. En lo político, en lo económico y en lo social. Y ahí es donde tenemos que empezar a plantearnos las cuestiones. Y ahí es donde nosotros estamos planteando el debate político. El debate político es, en estos momentos, en la centralidad, el rescate de la democracia frente a las édites económicas. Porque, además, la agudización de las contradicciones sociales, lo que nos está mostrando es que, en este momento, no va a haber posibilidad de que la mafia siga durante mucho tiempo en el gobierno. Lo que estamos viendo en los procesos políticos que se dan en nuestro entorno es que las mafias políticas que se representaron en Italia, con la democracia cristiana, yo creo, como ese buque insignia, se deslegitiman frente a la mayoría social que participa el proceso político. Y ahí hay dos vías. Y yo creo que lo hemos visto en el proceso en Estados Unidos. Una vía de carácter popular, donde es Bernie Sanders quien articula una campaña electoral cimentada en el apoyo popular, en la organización de la gente y en la capacidad de la gente para impugnar al establishment, y, por otra parte, una alternativa diferente, que es el gobierno de los millonarios. Y el gobierno de los millonarios, que ya no necesita intermediarios, ya no necesitan a Hillary Clinton para que represente sus intereses. Quieren representarlos ellos directamente. Quieren tener a los ejecutivos de los grandes fondos de inversión, de las grandes entidades multinacionales, puestas dentro del gobierno. No es casual que una empresa como Uber haya sido uno de los principales valedores de Trump, porque, lógicamente, es una empresa que se basa esencialmente en dinamitar un servicio público de transporte de viajeros en la ciudad, donde se les resta a los ciudadanos la capacidad para decidir cómo organizan su transporte público y cómo la municipalidad pone normas, y es una transnacional quien revienta el mercado para imponer las formas de un elemento esencial como es un servicio público. Yo creo que ahí es donde quizás debiéramos plantearnos el debate en estos momentos. Creo que ahí es donde, además, podemos encontrar vías para articular nuevas mayorías sociales que no dejan de ser formas de construcción popular de un pueblo que se sacude el miedo frente a la posibilidad de poder decidir su futuro. La capacidad para poder determinar qué es lo que queremos para el futuro. Y ahí, a mí, a veces, yo hay batallas que no voy a dar. Es decir, yo no voy a dar la batalla por la izquierda, no tengo ningún interés en darla. Que se autodenomine de izquierdas quien quiera. No voy a dar la batalla, no vamos a dar la batalla por el concepto de socialismo. No me interesa. Pero a mí sí me interesa saber, cuando hay una contradicción fundamental que afecta las condiciones de vida de la gente, que eso es política, la capacidad para determinar la vida de la gente, yo sí quiero tener claro dónde está mi formación política. No se puede estar con los desahuciadores y con los desahuciados. Hay que optar y vas a entrar en un conflicto, en un conflicto social fuerte, de carácter democrático, donde tú tienes que optar si te vas a posicionar con quien viola los derechos humanos o quien está intentando evitar que se viole los derechos humanos. Y en nuestro país, y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a centrar también uno de los debates, en nuestro país se violan sistemáticamente los derechos humanos de los sectores populares. Y eso es una realidad. Y se han establecido políticas de saqueo durante todo este tiempo. Y hay un régimen que se cimenta esencialmente en la impunidad de los privilegiados. Y esa es una cultura política que nace previo al 78 y que ha permanecido después del 78. Y es un lastre democrático que nos lleva hasta aquí. Hasta el punto de que esta misma semana estamos debatiendo si hacemos o no una comisión de investigación sobre el rescate bancario. Hemos dado centenares de miles de millones de euros al sector financiero. El sector financiero se ha ensañado con los sectores populares. Nos han puesto decenas de sentencias contrarias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahora nos estamos planteando la posibilidad de una comisión de investigación. Y hay quien tiene dudas. Y hay quien tiene dudas. De hecho, el propio ministro de Economía comparece en el Congreso y dice que la banca lo que ha cometido son errores. Viniendo de lo que fue un directivo de Liman Brothers, es todo un despropósito. Pero a lo que voy, creo que es fundamental que seamos capaces de articular una nueva mayoría política basada precisamente en amplísimas mayorías sociales. Esas amplísimas mayorías sociales van desde los sectores de la clase trabajadora más depauperados que han visto socavados los más elementales derechos para poder sobrevivir y que viven cercanos a la exclusión y sectores que viven en la exclusión a sectores que sacan adelante pequeñas y medianas empresas y que están siendo subyugados y estrangulados por el capital financiero. Y lo estamos viendo en lo cotidiano, en expresiones cotidianas de lo que supone la contradicción que hay entre las grandes corporaciones y las pequeñas y las medianas empresas y la capacidad para poder construir una soberanía económica como país y tener un proyecto de país. Yo creo que en esos campos es donde en estos momentos, desgraciadamente, se encuentra la contradicción. Creo que hay un retroceso, pero al mismo tiempo vamos al nudo gordiano de cuál es el modelo de sociedad que queremos construir. Creo que hay tres ejes que son claves. La reconstrucción de la soberanía popular. La capacidad para articular la democracia. Es decir, que las mayorías sociales tengan capacidad para decidir, para decidir sobre todo, sobre lo político, sobre lo económico, sobre lo social, sobre lo cultural. Es posible o no es posible la construcción democrática. Y un elemento que creo que tiene que ser central y que en estos momentos se convierte realmente en una herramienta absolutamente revolucionaria. Que es la Declaración Universal de Derechos Humanos como un elemento central para la construcción de una mayoría política. Y yo creo que esos son elementos claves. Además, cuando hablo de derechos humanos, he entendido, además, desde un punto de vista lo más avanzado posible. Derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Creo que tenemos que hablar de derechos civiles y políticos como un elemento clave. Creo que hay que hablar de derechos sociales como un elemento indisociable. Pero creo que hay que hablar también y empezar a hablar de derechos medioambientales como un elemento también central. Porque conforma el conjunto, conforma la capacidad para poder determinar nuestras vidas. Creo que es necesario recuperar dos cuestiones. La política, en primer lugar, como la capacidad de los seres humanos para poder afrontar su vida, para poder determinar sus propias vidas. Y recuperar el concepto de economía como el sistema del que se dotan los seres humanos para satisfacer sus necesidades en un entorno de recursos escasos. Y eso significa que no hay nada más antieconómico en estos momentos que el modelo neoliberal que está demostrando que, aunque se producen bienes suficientes para que el conjunto de la humanidad tenga la posibilidad de poder vivir bien, hoy, en estos momentos, hay un porcentaje altísimo de la humanidad que no tiene reconocido de facto ese derecho a vivir bien. Por eso digo que creo que en estos momentos la contradicción fundamental se encuentra en el campo de la democracia, creo que se encuentra en el campo de los derechos humanos y creo que se encuentra en el campo de la soberanía popular. Y ahí, además, por meter un poco de polémica, yo creo que quizás ese derecho a decidir, que es un trampantojo de lo que se viene a denominar la capacidad de autodeterminación de los pueblos que viene de los principios fundamentales de las Naciones Unidas que dio luz al sistema de derechos humanos a nivel mundial, desgraciadamente en nuestro país solo lo hemos entendido desde el punto de vista territorial. Ojalá hagamos una reflexión en el futuro para que veamos ese concepto desde el punto de vista de lo económico, de lo social y de lo cultural, entendiéndolo como la capacidad para articular la soberanía popular para que los pueblos puedan decidir su destino en lo social, en lo económico, en lo cultural y en lo político. Muchas gracias. Muchas gracias.